A las 12 del mediodía entraron en funcionamiento las estaciones Aguacatala y Ayurá del metro de Medellín. Recordemos que permanecían cerradas desde el pasado 13 de marzo. Vamos en directo con nuestro compañero Álvaro Goliat Pérez, quien se encuentra en la estación Ayurá. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Cómo inició el servicio del metro? Mónica, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la estación Ayurá, donde poco a poco la gente regresa a usar el servicio de metro. Mucha gente se ha visto beneficiada con esta nueva apertura de las estaciones entre Ayurá y Envigado. Recordemos que durante 11 días estas estaciones estuvieron cerradas. Pero vamos a consultarle a la gente qué tan beneficiada se siente, porque por supuesto, hombre, tuvieron que invertir mucho más dinero en desplazamientos y ahora se sienten más beneficiadas. Con esta hora me encuentro... ¿Cuál es su nombre? Carlos Espinosa. Bueno, Carlos, muy buenas tardes. Y bueno, cuéntanos qué tan beneficiado se siente ahora que reabren estas estaciones. Pues no, menos más se restauró ya el metro, porque realmente estamos muy perjudicados, porque estamos muy perdidos, pues porque los pasajes y todo, se han incrementado más los pasajes, en donde estamos muy perjudicados, porque realmente los ingresos nos estaban agotando mucho. Pero bueno, satisfactoriamente ya se estableció el metro y bueno, gracias que ya nos podemos beneficiar todos y gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos es uno de los muchos usuarios que a esta hora ya se sienten beneficiados, complacidos, porque nuevamente se reabren las estaciones del metro. Mónica, continúe usted con mucha más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Álvaro, por toda su información. Vamos a estar muy pendientes de cómo continúa la prestación del servicio en estas estaciones. Aguacatala y Ayuraque, recordemos, permanecían cerradas desde el pasado 13 de marzo y que hoy fueron reactivadas hace pocos minutos.